Si ya tu ves que con el mundo te destitas, esperaste tanto para salir triunfante No lo dejes perder, borra de tu mente ese pensamiento Aquí estoy yo, para amarte, aquí estoy yo, tu sabes que te quiero Y me siento triste verte de esa manera, de verdad yo quisiera Verte con alegría, de verdad yo quisiera verte con alegría Aquí estoy yo, para amarte, si supieras cuanto te quiero, no vendrías a regañar Aquí estoy yo, para amarte, para amarte, para amarte cariño Yo darte mami linda, ven que yo quiero adorarte Aquí estoy yo, para amarte Si eres cariño mío y nada más, no te vayas con Joselito para allá Aquí estoy yo, para amarte Aquí estoy yo, para amarte, aquí estoy yo, para amarte 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 Tanto tiempo esperando por ti No me dejes sola en esta soledad de aquí Aquí estoy yo, para amarte Aquí estoy yo, para amarte Aquí estoy yo, para amarte Aquí estoy yo, para amarte